Muy bien, nos vamos ahora al Centro Cultural de España, donde se presenta una obra donde podemos ver qué está pasando con el arte y la modernidad, cómo las tecnologías influyen en los nuevos artistas aquí en La Moderna. Hola, ¿qué tal? Soy Vera Pons, gestora cultural en el Centro Cultural de España en Lima y vamos a hablar sobre Video Spain y Tindrancias Transvisuales, una exposición de videoarte español. Bueno, esta es una exposición básicamente de videoarte en la cual se seleccionan un total de 21 trabajos que parten de los fondos de Mad Attack. Mad Attack es una muestra de arte digital y tecnologías avanzadas contemporáneas que se realizan anualmente en Madrid. Hay videocreadores jóvenes, otros más experimentados y bueno, entre ellos está Yuri Lech, que es el mismo curador de la muestra y director de Mad Attack, que también es creador de un videoarte. También está Marina Núñez, que es una consolidada artista contemporánea española. Belén Platón también, que en este caso muestra una pieza de videodanza. La temática ha sido libre, cada uno ha tomado un referente a la hora de trabajar su pieza y bueno, algunos tratan de perfilar temas y problemáticas de las sociedades actuales, otros tratan más temas futuristas, otros son más narrativos en sus creaciones. Otros intentan mezclar temas fantásticos mezclados con tecnología. El videoarte es una disciplina artística contemporánea del futuro, que utiliza las nuevas tecnologías avanzadas. Y bueno, es interesante que le hagamos un espacio en nuestra ciudad y que busquemos algún espacio de proyección para ello, porque es un arte todavía que está emergiendo y bueno, que probablemente sea un arte del futuro. Os invitamos a venir a VideoSpain, itinerancias transvisuales, una muestra itinerante de videoarte español que estará en el Centro Cultural de España en Lima hasta el 8 de noviembre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!